buenos días buenos días mira lo que tenemos hoy en día es una belleza mire esa piedra si alcanza a ver y este ya mira ese tower hola y cómo estás cansado mire mi gente mire mi gente esta vista que tenemos no es todos los días mire lo que el agua ha hecho ya no me puedo bajar más si no me bajaba este es un barranco mire si me caigo de aquí hasta allá abajo no creo que sobreviva mira si está aquí mira mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí parece que se quemó la tierra ¿Cómo llegaste ahí? Parece que tú llegaste primero que nosotros Hemos llegado arriba Esta es la vista que tenemos Allá está el Freeway 40 Allá atrás Chequen esto más aquí Los colores que tiene Aquí está, aquí está Ahi esta una colebra, no se si la pueden ver Aquí estamos en el Morro National Monument. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver si le alcanzo a ver más allá adentro. No se mira. Esta pared de piedra tiene como 100 a 120 pies de altura. Gracias. 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 Gracias.